No cabe duda que fue el desastre natural más costoso y más devastador en la historia de Estados Unidos. Nosotros hemos trabajado estos 10 años arduamente con asociaciones, con los estados, con el estado de Luisiana, con las autoridades locales para esta recuperación. 10 años después, es una marca muy importante, ya que bueno, en dinero, en fondos federales, FEMA ha dado 15 mil millones de dólares para la infraestructura, para proyectos de asistencia pública. Estoy hablando de puentes, de caminos, de edificios. Y también, bueno, 6.7 mil millones de dólares fueron distribuidos para todos aquellos sobrevivientes de la tormenta. Familias, personas que necesitaban irse a un departamento, personas que necesitaban otra vivienda, porque su vivienda estaba totalmente bajo agua. Más específico, hubieron muchos problemas con estafadores, gente pidiendo plata de FEMA, y era estafando a FEMA o los recursos. ¿Cómo han cambiado, cómo manejan distinto ese tipo de situación? ¿Cuándo, como me contaste, le han brindado plata a particulares o a contratistas? ¿Cómo han arreglado eso para que la gente no estafe a FEMA o cualquier recurso nacional o federal? Si alguien, algún sobreviviente viene para con nosotros, nos enseñan los documentos necesarios para poder recibir asistencia de FEMA, bueno, nosotros les damos esa asistencia. Si después, durante el transcurso, algún inspector se da cuenta que, bueno, ese dinero fue fraudulento, que no es cierto, que tienen esos reclamos, que no sufrieron daños, que tenían seguro, y entonces recibieron un fondo doble por parte del seguro y por parte de FEMA, entonces la oficina del inspector general, o IG, ellos se encargan de poder reclamar y de poder regresar con esa familia, ese sobreviviente, para ver que tengan que pagar de regreso este dinero.